Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Cortezo, colorista y etalonador, y hoy os traigo un vídeo muy especial. Es verdad que últimamente parece que todos los vídeos son muy especiales, pero es verdad. En este caso es un vídeo muy, muy, muy especial. No sé si lo recordaréis, pero como un año atrás, BenQ me mandó el monitor P2725U, antes de que ellos incluso lo lanzaran, así que yo estoy muy, muy, muy agradecido a BenQ. En este caso me han mandado el P2705U, es una versión un poco más barata del P2725U, es decir, tiene algunas características menos, pero en comparativa, utilizándolo a diario, ya lo llevo utilizando un mes, y la verdad es que no encuentro tantas, tantas, tantas diferencias. Creo que BenQ ha hecho un trabajo increíble en poder bajar un poquito el precio y dar una calidad de producto altísima, así que hoy os traigo una review, después de un mes de uso, del P2705U. Así que, ¡vamos allá! Antes de nada, quería dejar muy claro que esta review solamente BenQ se ha puesto en contacto conmigo y me ha facilitado la unidad que he estado probando, pero en ningún momento me ha dicho nada de lo que tengo que decir o cómo lo tengo que decir. Así que, quiero dejaros claro que esta es mi honesta review sobre el P2705U, un nuevo monitor de BenQ que os dejaré el enlace en la descripción para que tengáis información por escrito y que podáis ver los enlaces para poder comprarlo si os interesa. Lo primero que os quería decir es que, en este caso, el monitor, al ser el P27, es decir, es un 27 pulgadas 4K y con la reproducción de color sRGB al 99%. Es verdad que el otro, en este caso, tengo el P2705U a la derecha y el P2725U a la izquierda como monitor de referencia. Este caso, y por eso los utilizo así, es porque el P2725, el que tengo a la izquierda, es 100% sRGB, también es 4K, los dos son 4K, pero uno es 100% sRGB y REC709 y el otro es 99% sRGB. Entonces, del monitor al que estamos hablando hoy, del P2705U, es 99% sRGB y REC709. En ese caso, ese pequeño porcentaje, la verdad es que, poniéndolos como los tengo, lado a lado, no soy capaz de diferenciar prácticamente la calidad de color. Es verdad que, o sea, es verdad que tener una certificación 100% sRGB es fundamental, pero, en este caso, de verdad que, si los comparas mano a mano, es muy difícil ver la diferencia, realmente. La calidad de imagen son prácticamente iguales, el tema de contraste y todo ese tipo de cosas son súper 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 similares y, en todos los monitores BenQ, por lo menos de estos PD, vienen calibrados y certificados su calibración. Los he puesto mano a mano, iguales, y aunque sé que la calibración suele variar en el tiempo y uno habiéndolo usado durante un año y el otro siendo nuevo, el color es prácticamente igual. En cuanto a la calidad de la construcción, a mí la verdad es que la calidad de la construcción me parece bastante, bastante buena. Es verdad que la parte de atrás del monitor es plástica y eso, al principio, cuando lo toqué por primera vez, pensé, uff, esto a lo mejor que sea tanto plástico, a lo mejor no, pero sí que lo que hace es que pese un poco menos. Y siendo monitores tan grandes y, por ejemplo, yo lo que lo tengo en brazos articulados, al final creo que se agradece que sea de plástico y que no sea de aluminio, de algún tipo de material más pesado, ya que creo que aumentaría demasiado el peso del producto y creo que se manejaría peor en algunas circunstancias. Así que en ese caso, aunque de verdad que parezca plástico, a mí me parece que al final cumple su función y al final es que tampoco lo ves porque frontalmente los biseles son tan, tan, tan pequeños que prácticamente no ves esa parte plástica. Y luego, eso sí, el pedestal donde se coloca el monitor para poder articularlo, el que viene de fábrica por BenQ, es súper robusto y me encanta que fluye muchísimo cuando lo subes y lo bajas y se queda exactamente donde tú lo pones. Entonces, en ese caso, en ese producto, en esa parte del producto, en el soporte, sí que es un buen metal y está como muy, 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 muy sólido fabricado. Yo en mi caso no los uso porque ocupan demasiado escritorio en mi caso y prefiero poder tener más libertad de movimientos por abajo y que teniendo dos monitores la verdad es que es una buena superficie la del pedestal, pero de verdad que es una buena construcción y me gusta mucho cómo se mueve lo fluido que es y rotar la pantalla y girarla es todo un gusto, la verdad. En este caso, el P2705U tiene diferentes conexiones, tienes un HDMI, tienes un DisplayPort, tienes un USB-C que transmite directamente a la imagen, si lo conectas, por ejemplo, a un Mac o a un laptop PC que tenga USB-C directamente te transmite la imagen y además te carga. En el caso del Mac, yo lo he probado y te carga la batería, igual que pasaba con el 2725U. Así que la verdad es que me parece que en cuanto a conexiones está perfecto. Se puede utilizar el sistema KVM para transferir la imagen y poder cambiarla entre diferentes equipos. Yo es lo que hago, yo tengo un PC de torre de sobremesa y también tengo un portátil Mac y entonces lo que hago es que conectándolo y simplemente cambiándolo con el pod o con los botones traseros puedes cambiar entre el uso de uno u otro ordenador en el mismo monitor. Y además, si conectas los periféricos que tú tengas, como por ejemplo el ratón o el teclado en el monitor, lo que puedes hacer es que cuando tú cambias de ordenador en el propio monitor, es decir, tú cambias de donde quieres que venga la señal, automáticamente te va a cambiar y vas a poder utilizar el mismo teclado y el mismo ratón en los dos ordenadores. Así que la verdad es que me parece una comodidad bastante grande, así no tengo que tener dos teclados y dos ratones, sino que con unos solos me hacen toda la función y simplemente cambiándolo, pues ya empiezo a utilizar o un ordenador o el otro. Luego tenemos simplemente unos botones en la parte trasera para poder manejar el menú, para poder cambiar entre espacios de color, el brillo, todo ese tipo de cosas que se pueden cambiar. El menú del monitor no me parece nada ni extremadamente diferente a lo que he visto en otros monitores, ni nada, me parece que tiene lo justo, imprescindible y correcto y a mí me parece que está muy bien. Así que tampoco voy a entrar mucho en eso porque tiene las funciones básicas, pero que funciona correctamente. No se necesita nada más ni le falta nada, así que para mí está perfecto. Luego añadiendo a esta parte del menú tenemos el pack. ¿Qué es el pack? Es un dispositivo circular con tres botones, el que pone uno, dos y tres, luego un botón de conexiones y un botón simplemente de atrás. Además de eso se añade una rueda y un botón central de esa rueda, con lo cual nos sirve para movernos por el menú de manera rápida y cómoda, la verdad mucho más cómoda que estar tocando los botones de atrás del monitor. Y luego nos sirve para poder configurar los tres botones principales, el uno, el dos y el tres, como atajos rápidos a funciones del teclado. En este caso yo he probado así en la última temporada dos tipos de atajos. Uno de ellos cambiando el perfil de color, el espacio de color en el que estoy trabajando. Tenía por ejemplo en el uno el Rec.709, en el dos el sRGB y en el tres tenía el P3. Y ahora por ejemplo utilizando dos equipos, lo que tengo ahí son para poder cambiar la conexión hacia qué equipo quiero que se conecte. Entonces por ejemplo en el uno tengo el PC y en el dos tengo el MacBook Pro y entonces cambio, según estoy trabajando y necesito cambiar de un ordenador a otro, si tengo los dos enchufados, simplemente puedo cambiar rápidamente dándole en los botones del atajo rápido del pack. Así que la verdad es que me parece un este fundamental. Y luego sobre todo para temas por ejemplo, cuando utilizamos monitores externos a mí siempre me ha resultado muy incómodo no poder bajar la intensidad de la luz igual que se hace por ejemplo en un ordenador portátil. Siempre he visto que en los ordenadores portátiles tienes un botón rápido para bajar y subir la intensidad de la luz y en cambio en un sobremesa pues no se suele tener. Pues en este caso yo tengo configurado en la ruedecilla para bajar y subir la intensidad de la luz del monitor. Así que está muy bien sobre todo para mí cuando se me empieza a hacer muy larga la jornada de talonaje empiezo a tener los ojos muy cansados y me interesa bajar un poquito la intensidad de luz porque a veces se me hace demasiado cansado. O si por ejemplo estoy haciendo algo que no tenga que ver con la corrección de color y por ejemplo he echado todo el día haciendo corrección de color y de repente luego al final ya tengo que hacer cosas como enviar el material, gestionarlo, hacer copias de seguridad, ese tipo de cosas, pues suelo bajar un poquito la intensidad de luz y así hago ese trabajo un poquito más relajado de ojos sin tener tanto esfuerzo ocular. Luego la verdad es que la imagen que recibes de este monitor a mí me parece que es una calidad muy alta. A mí parecer estos monitores dan una fidelidad de color y de imagen muy alta para el precio que cuestan. Es verdad que son monitores que entran dentro de una gama media alta de costes. No es verdad que sea una gama alta en cuanto a la corrección de color porque realmente hay marcas que valen muchísimo dinero. Nos podemos ir a precios muy, 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 muy altos. En este caso, en ese rango de precios profesional de edición de color son dentro de la gama baja, podemos decir. Y te dan una calidad altísima. Así que a mí me parece que no puedo dejar de recomendar estos monitores. La verdad. La verdad es que estoy muy contento con BenQ. Me han mandado los monitores, no me han dicho nada de lo que tenía que decir y simplemente usándolos salen críticas buenas. Así que yo realmente os los recomiendo. Son monitores muy buenos, muy versátiles y que tienen una calidad de imagen altísima. Luego he estado utilizándolos como dos monitores. Es decir, como he dicho antes, el P2725U como monitor de referencia y el P2705U como monitor principal, digamos, de DaVinci. Y estoy encantado. La verdad es que los dos, como tienen un perfil que se parece bastante, es verdad que el P2705U tiene un perfil un poco bajo que sobresale, pero lo que son las pantallas son exactamente iguales y la verdad es que estoy como muy, 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 muy contento. No puedo deciros mucho más. He estado utilizándolos durante un mes así y hay veces que he estado editando full con el nuevo a ver qué pasaban y a veces he estado comparando entre ellos y la verdad es que, no sé, me cuesta encontrar las diferencias. Las hay, por supuesto, y a nivel técnico las hay, pero de verdad que a diario cuesta encontrarlas. Así que nada, os dejo el enlace en la descripción tanto del P2725U como del P2705U para que podáis compararlos y que podáis ver cuál es alguno que sea acorde a vuestras necesidades. Y por si queréis, todos estos monitores tienen también una versión de 32 pulgadas. A mí me gusta la de 27 para poder tener dos porque una de 32 ya sería demasiado grande y me gusta tener dos de 27, pero para gustos, pues ya sabéis lo que hay, en este canal lo sabemos mucho, para gustos, colores y os dejo el de 32 pulgadas por si también le queréis echar un ojo. La verdad, 100% recomendable estos monitores. Fiables, buenos y la verdad que súper, súper, súper contento. Así que nada, simplemente si os ha gustado el vídeo pues le dais a like, me dejáis en los comentarios qué monitor es el que vosotros estáis utilizando y nos vemos en el siguiente vídeo. Así que nada, ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!